¿Cuál es el mensaje de los mensajes que te estaban diciendo que había que irse para allá? Cuando yo creo que los mensajes... O sea, había mensajes poderosos que te estaban diciendo que había que irse para allá. Ese mensaje poderoso es cuando la gente no está viendo al cine, cuando uno hace una película que le va súper súper bien, como Malta con huevo, y así todo uno quiebra, cuando uno puede pagar cheques, cuando tú ves que la mayoría de la gente que logra hacer películas con gran esfuerzo nadie las va a ver. Pero la película nos generó plata para poder hacer otra de inmediato, nos generó plata para poder hacer la película que pensábamos hacer después que era perdido, nos generó plata para poder mantener una empresa de ladrillos y cemento, como llamo yo, que me parece que es muy muy difícil en un mundo que no sea Hollywood o la India, tener este tipo de productor. O sea, desde la ceniza se ve que uno puede hacer películas y me di cuenta de muchas cosas, que la mayoría de la gente baja, tal como yo, baja películas ilegalmente, que los piratas se están tomando en el cine, pero que curiosamente los piratas siguen siendo hollywoodenses y la mayoría de las películas chicas, independientes o periféricas tampoco están en torrent. A la larga todo es personal, me parece. O sea, incluso los negocios deberían tender a ser personal. El caso mío verdadero es tener un cine propio. Y si yo siento que tengo un cine propio, que es como el sueño de todo el mundo que le gusta el cine, estás medio obligado a hacer películas para darlas, porque si no es como tener una piscina y nunca nadar, o tener una batería y nunca tocarla. También es como obligarte a hacer películas y poder tener la pantalla y prestársela también a tus amigos o gente que piense con eso. Bueno, de los garages han salido, el garage es un lugar no muy chico y entre comillas, no es el lugar más elegante de la casa. Y en esos garages se han hecho muchas cosas, desde se inventó el Apple, se inventaron computadoras, se han inventado bandas que han ensayado un garage. Amazon. Tiene que ver con, claro, tiene que ver con la idea de poder construir, hacer cosas con elementos que están cerca de tu propio mundo. Ese es como el concepto. Y eso tiene que ir con amigos tuyos, con la cámara mejor tuya, el día de mañana yo lo voy a poder usar. Pero me parece que cada tanto tiempo, y eso tú lo sabes bien, si no nos estaríamos hablando en Panico.cl, cada tanto tiempo se producen puntos de inflexión. Y la tecnología ayuda a que sucedan cosas nuevas. O sea, en un momento se inventó la imprenta, se inventó la radio, y ahora internet permite que haya prensa digital, y ahora permite que haya arte digital. Como de alguna manera Cinepata.com surgió a partir de Dora, entonces yo estoy muy agradecido de Dora. Porque en Dora fue más radical todavía, es como se puede hacer una película sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Costó mil dólares y se hizo con una cámara, ni siquiera como esa, con una cámara de foto, y arriba del aire. De hecho yo hice la cámara, yo hice el sonido, el actor andaba con, el actor hacía así en el avión, y la azafata pensaba que tenía un problema con los tics. A mi no me da miedo que una película esté centrada, como tanto tiempo, el personaje. Siento que una película puede ser visual, y que puede trabajar con los silencios, y los colores, y los ánimos, pero no por eso que las personas no existen. Pienso que las emociones es un efecto súper potente. Bueno, lo primero fue, en este caso me ocurrió más bien, fue lo primero, la técnica fue lo primero. Es como yo puedo hacer una película, porque estaba esperando, y esperando, y esperando hacer una película grande. Y mi impresión es que un artista no puede estar siempre esperando, y que de repente hay pulsaciones que uno tiene, que quiere filmar o escribir. Que si bien filmar en digital no es tan loco ya, casi todo el mundo lo hace, estrenar en digital sí lo es. O sea, como bien comentó Claudio, la mayoría de las películas pasan a celuloide para llegar a los cines. Y en ese proceso mucha gente pierde la vida, literalmente. Yo sé que un corto no puede verse en ninguna otra parte que en un lugar raro. En el caso de Claudio hay que responder. Sí, bueno, yo igual tenía como la idea o el sueño de alguna manera de poder mostrarla en cine grande, tradicional, y que alguien vaya caminando, y vea las fichas fuera, y se entusiasme, y compra la entrada, que ocurra un poco ese riesgo. Pero no fue tan dramático tampoco tomar la opción de lo digital. Finalmente la pregunta es ¿qué prefiero yo? ¿verla en un cine o que la vea mucha gente? Prefiero que la vea la mayor cantidad de gente posible. Sí. Y existe un cierto cine chileno y también latinoamericano, que es un cine muy caro, que es como de época. Un corto que a mí no me interesa mucho, perfectamente que lo hagan, como Pratt, pero a mí me parece que... ¿Viste Pratt, por ejemplo? Sí, pero a mí me parece que es demasiado caro, que es pésimo, creo que no te hace ser más patriotero, no te hace significarte y comprar, no te cuento una historia. Y además costó creo que una fortuna esa película, hubiéramos hecho 15.000 tanto tiempo. Yo creo, con todo respeto, a pesar de que yo trabajé con él en un corto, que me gustaría que me lo pasara, la impresión que a Marco siempre le interesaba más la política que el cine. Por lo tanto creo que no creo que el cine haya perdido un cineasta, creo que la política está ganando un político. O sea, lo que parece una tontera es como, weón, weemos a Frey y levantemos a un candidato freak, el día de mañana, lo que antes simplemente era una tontera de amigo, hoy puede significar que gane. Es como la gente que está encargada de los servidores de internet. O sea, yo no quiero que anden tatuados, yo quiero que anden de blanco y que internet funcione bien. O sea, por ejemplo, el recambio de generación de la política no tiene. Sí, 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 por cierto, Obama me parece estupendo. Pero serio. Pero serio, pero me parece que una prensa freak puede lograr que un país se venga abajo. Que de vez en cuando te caiga la plata ideal, yo jamás la voy a rechazar. Pero ahora, a la larga me parece que hay otra necesidad más fuerte en Chile que hacer películas. O sea, pavimentar caminos, arreglar hospitales, me parece que si uno tuviera que sacar un ítem, yo no tendría problema de que plata, que supuestamente podría ir para mí, pudiera ir para educar a gente. O podría pagarle profesores. O para mejorar las cárceles. Yo no tengo problema con eso. Pero el verdadero problema es decir, yo no puedo nunca filmar porque nunca he ganado nada. Yo nunca puedo escribir porque nunca nadie me ha apoyado. Tiene que ver con si se inauguró un nuevo restaurante en la cuadra. O sea, es diverso, es distinto, son sabores distintos y además es gratis. Que a mí me parece que no es menor, es gratis. Si alguien quiere hacer una película, la puede hacer. Incluso la puede mostrar. Y como me dijo alguien que yo la debo mucho, yo le dije, pero tú estrenas. Que fue una motiva que a mí se me ocurrió que me guste. Yo estaba conversando con alguien que era un chico y me dijo, claro, yo tengo una película, pero no sé dónde darle. Y dije, pero hazme una página tú. Y dice, sí tengo una. Pero nunca nadie ha entrado. Y ahí me di cuenta que lo importante era unir fuerza. Porque efectivamente hoy cualquiera puede tener una página también. Pero una página que ya tenga capacidad de convocatoria y que tenga algún grado de expertise técnico, ayuda. Eso, muchas gracias. Cerraje, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿se quedó? ¿se quedó? Sí.